¿Qué tranza mis negros? Yo soy Elrique Píquenes de Vicio Games. El día de hoy me encuentro en Frikiplaza, Toluca. Es sábado, se atrasaron un poco las cajas de Shadow Sin Valhalla, pero finalmente ya están aquí. Así que vamos a abrir el día de hoy dos cajas y esperemos que salgan muchas Ash Blossom. Así que vamos a pasar con el unboxing. Así como vamos a pasar al unboxing finalmente. La verdad estoy súper emocionado por abrir estas cajas. Lo he estado esperando toda, toda la semana. Vamos a abrir dos en español. Vamos a acomodar aquí la cajita. Sí se siente bien sellada, bien sólido. Todo cool. Estoy buscando las Ash y el Set Invoked, así que vamos a ver. ¡Ah! El primer Mecaba. Empezamos bien. Y el Nearla. ¡Uf, men! Estamos empezando bastante bien. Aprovecho este momento para mencionar a nuestro patrocinador Jonathan Montelongo, quien hace posible estos unboxings. Recuerden que pueden conseguir con él cartas de esta expansión y las expansiones que siguen a un excelente precio. ¡Cuatro Ash! 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 Pues ya con el primer Mechaba empezó chido. Tenemos Urgent Ritual Art, Magic Planter y el Azatoth. Ya salió el set que estaba buscando. Primera Miss Megalob, Omega Sumo, Salvador Impact y un Alistar Normal. Todo va bien, todo va bien. Un Apex y otro Alistar Normal. Se salen como de 80 barbos, a huevo, a huevo. Simónicos, huevo. Otro Strike Ninja, otro Miss Megalob y esta cosa que no se hace. Otro Akashic Magician y otra Serapinita. Vamos a ganar, una guinda, a huevo. Vamos bien, vamos bien. Hanzo, otro Apex y unos Twin Twisters. That's Money Right There. Oh, primer Ash Blossom y un Portal del Caos que apenas va uno. Entonces, vamos a ver cómo se va moviendo. ¿Cuántas Ash Blossoms sacaremos esta vez? Esperemos que sí, negro. Riarla. Vamos bien, vamos bien. Una... Oh, finalmente. Y, oh, Alistar, el que invoca locura. Muy bien. Y ya también tengo mi... Synchro Speedroid. El Chambara. Tendremos a Vistius, a Vislid. Todavía quedan algunos sobres. No perdamos la esperanza, mis negros. Ah, y hasta ahora ninguna Invocation. Magical Meltdown. Y el Synchro Dragonite. Omega Summon. Magical Meltdown. Y ya, ya tengo mis tres Windwitch. Vamos bien, vamos bien. Podremos sacar... Asash Blossom. Otro Mechaba. Oh, este... Mejor sobre Ever o qué? Vamos bien, vamos bien. Ya solo falta... Otra Invocation o Ash Blossom. Jitsu. Magical Planter y... Un Ninja. Quedan tres sobresines. Pero la esperanza vive. Shadow Fusion. Una nada más. Dos sobres. Podremos lograr... La Ash. Omega Summon. Nope. Último sobre de la primera caja. Vamos a ver... ¿Qué tal sale? ¿Qué tal viene? Y no, solo vino una Ash en esta caja. Pero está el Link Ninja. Vamos a ver ahora... La segunda caja. Que tenemos aquí mismo. Pues salió como que uno de cada cosa. O sea... No fue una caja mala... Pero tampoco estuvo muy chida. Yo la veo como regular. Ahí está. Vienen bien selladas... Para que no digan... O sea, hasta... Me cuesta trabajo abrirlas... También selladas que están. Pero bueno... Esta es la caja dos. La vamos a poner acá. Ya saben... Más Invocation... Y más Ash Blossom. Otro Chambara. Otra espada de bambú. Winda. Empezamos bien esta caja también. Ya tengo mi tercer alisner. Y un Meltdown. Estamos bien, estamos bien. Neos. Otro Mechaba. ¡Uf, men! Ya, ya. Y Valkyria Brunilda. Es la primera que sale, ¿verdad? Ya solo me falta... Una Invocation. Y puedo... Y puedo ser feliz. Nada interesante. ¿O te vas a top? Para los que dicen que no pagan la Ash en más de 180, la neta, están estúpidos, amiguitos. Omega Summon, Magical Meltdown, Abyslid. Oh, finalmente ya salió el Mischief of the Time Goddess. Uno nada más. Lo de Valkyrias no va a estar precisamente barato, amigos. Esta caja como que no se está rifando, pero todavía quedan bastantes sobres. Vamos como a media caja apenas, así que todo puede pasar, todo puede salir bien. Carroja de la otra Gwinda. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. A ver, Magical Planter, otro Apex, Ninja Amarillo y otros Twin Twisters. Así como que mucho, mucho no salen, así que... Vamos a ir viendo cómo se ponen los precios de estas cosas. Me falta una Invocation y mínimo una Ash o habrá valido verga esto. Oh, negros, esto podría no salir tan bien como lo esperamos. ¡Ah, otro Mechaba! Y otro portal. Esta tampoco está saliendo mucho, eh. Para los que los querían de 20 varos, not gonna happen. Y vamos a ver. Strike Ninja. Otro Abysmégalo. ¡No, negros! ¿Es Shadow in Valhalla una decepción? Maga, Akashica, Valkyria, Ninja. ¡Oh, no, negros! ¡Nos quedan tres sobres! ¿Podremos lograrla? Oráculo, Valkyria, Rite of the Valkyries, hasta que sale. ¡Quedan dos sobres! ¡Nos. ¡Ah, Есть! Último sobre. ¿Podrá salir Ash? ¿O habré valido verga? Ya dorados. ¡No! ¡Ya mamó esto! Twin Twisters. Una Ash en dos cajas. Debo estar maldito. Ni pedo, amigos. A veces salen bien, a veces salen mal. Pero salieron algunas cosas interesantes. ¿Cuántas invocations? ¿Una? ¿Dos? Salieron dos, ¿no? A ver, en total tenemos dos invocations de dos cajas. Cuatro Mecabas. Está cool. De Valkyrias no va a estar barato porque solo una cabalgata, solo un Mischief of the Time Goddess y solo una Brunilda. Solo un Alistair Meltdown Invoker en dos cajas y solo una Ash Blossom. O sea, la neta no estuvo tan chido. Y de hecho, estos dos salieron juntos en la primera caja. Tenemos un Saiso. Muchas trampas de ninjas. O sea, estas sí... No van a estar tan costosas. Sacamos cuatro Windas. Tercia de Serafinita. Sacamos tres combos de Outer Gods. Salieron creo que nada más dos Twin Twisters, ¿no? Dos Twin Twisters nada más. Tres Twin Twisters. Ah, no estuvo tan mal. Cuatro de las Wind Witch. Creo que igual salieron cuatro Alisters. Tres Campos Ninja nada más. Tres de la magia de las Outer Gods. Solo dos Gateway to Chaos. Así que la neta no van a estar tan baratos como se esperaba. De estos sí salen bastantes. Solo dos ninjas amarillos. Y solo una Shadow Fusion. De las Supers, pues variado en general. Solo que sí hizo falta una Invocation. Invocation. En resumen, yo creo que estas cajas están... No... No tienen los mejores ratios en comparación de cosas como Battles of Legends. Pero tampoco está mala. Aquí sí es de suerte. Pero bueno, todavía queda media caja que voy a abrir próximamente. Así que yo creo que ahí vendrá la Ash Blossom. Que no quiso salir. Es así como llegamos al final de este video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y que les vaya chido en sus cajas. ¡Suscríbete al canal!